Bueno, yo soy la licenciada Zulema Mussi, soy la que estoy a cargo ahora de la coordinación del equipo de trabajo de la Fundación Líderes por la Vida. Bueno, vamos a estar compartiendo con Elaine un montón de información acerca de todo lo que tiene que ver con las adicciones, la problemática de las adicciones y sobre todo tratando de llevar un mensaje también de esperanza y de alguna solución, tanto desde lo teórico, desde lo que hemos aprendido, desde lo que es la medicina, desde lo que es la ciencia, también desde lo que es la fe. Los esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Impacto de Vida para todos ustedes.